Hola que tal amigos, voy a resolver el siguiente ejercicio tenemos este circuito, vemos que es un circuito mixto, pues está conformado por elementos en serie y en paralelo, vemos que estas tres resistencias se encuentran en paralelo y a su vez la suma de estas tres está en serie con esta R5 vemos aquí que tenemos esta resistencia R1 igual a 15 ohms, R2 igual a 10 ohms, R3 igual a 30 ohms, R4 igual a 5 ohms y además se nos está dando la corriente que circula por R4, entonces lo que vamos a obtener aquí, primero se nos pide obtener la corriente por cada una de las resistencias, es decir, cuánta corriente pasa por R1 cuánta corriente pasa por R2 y por R3 pero ya conocemos la corriente que pasa por R4, también cuánta corriente pasa por R5 y además el voltaje entre los puntos A y B, es decir, si ustedes toman las puntas del voltímetro o el multímetro para medir voltaje entre A y entre B, cuánto voltaje van a medir allí entonces voy a comenzar, primero vamos a ver una cosa, miren nosotros para poder saber, en este caso conocemos la resistencia nos haría bien saber cuánto voltaje hay entre cada resistencia para poder utilizar la ley de Ohm y dividir voltaje entre resistencia para saber la corriente por cada resistencia pero sabemos la corriente que pasa por R4, son 3 amperios este amperímetro pues está midiendo la corriente en serie con la resistencia entonces nosotros vamos a poder saber por ley de Ohm cuánto voltaje hay en esta resistencia R4 y al saber cuánto voltaje hay en R4 vamos a poder saber cuánto voltaje hay entre cada las demás resistencias porque están en paralelo y el voltaje en los elementos en paralelo es el mismo entonces, si queremos medir el voltaje entre estos puntos los voy a llamar como X y Y si queremos medir el voltaje entre los puntos X y Y pues lo que tenemos que hacer es por ley de Ohm vamos a llamar a esto voltaje en X y Y o sea, el voltaje en X y Y es el voltaje en la resistencia de 5 Ohms o simplemente lo podemos llamar como voltaje en R4 eso es igual por ley de Ohm es corriente por resistencia para tener el voltaje se multiplica la resistencia por la intensidad de corriente es decir, es igual a 5 Ohms por 3 Amperios y el voltaje en R4 es igual a 15 voltios conocemos el voltaje entre los puntos de la resistencia de 5 Ohms entre los puntos X y Y ahí hay 15 voltios pero si observamos esta resistencia que está aquí su patita y su otra patita están conectadas también a X y Y o sea, están en paralelo entonces también el voltaje en R1 es decir, el voltaje en R1 también es 15 voltios pero estas dos están conectadas también en paralelo o sea, la suma de estas dos están en paralelo con esta de 5 Ohms entonces vamos a sumar estas dos para hacer una sola resistencia porque están en serie y las podemos sumar directamente entonces sume R2 con R3 la ha llamado esta resistencia como R2-3 y 10 más 30 pues es 40 Ohms ¿sí? entonces el voltaje también entre esta resistencia es 15 voltios porque mira esta está en paralelo con esta y también con esta y como esta tiene 15 voltios esta también va a tener 15 voltios esta también va a tener 15 voltios estas tres van a tener 15 voltios por lo tanto vamos a poder conocer la corriente en cada una de las resistencias ¿sí? entonces vamos a obtener primero la corriente en R1 es decir ¿cómo funciona esto? la corriente llega por aquí en este nodo lo vamos a llamar como nodo C en este nodo C la corriente entra entra por aquí y se va a repartir en tres caminos esto lo voy a subir un poco más esta es la corriente total llega a este nodo y se reparte para acá se reparte para acá y se reparte para acá entonces no sabemos cuál es la corriente total aún porque esta corriente total se repartió en este nodo para acá en una corriente que vamos a llamar I1 I1 va a ser la corriente que va a pasar por R1 luego esta corriente que va a pasar por R2,3 R2,3 si recuerdan la suma de R2 con R3 ¿sí? entonces en una corriente I2,3 la voy a llamar también y también se va a venir la corriente para acá y va a pasar por esta resistencia de 5 ohms y esta corriente ya sabemos que es de 3 amperios por lo tanto la corriente que pasa por la resistencia de 5 ohms es de 3 amperios porque se nos dio el valor inicial ¿sí? entonces ya conocemos el valor de I5 la vamos a llamar perdón I4 a esa corriente la vamos a llamar como I4 es de 3 amperios ¿sí? entonces ¿cómo vamos a poder tener la corriente I1? la corriente I1 pues es la corriente que se viene por acá y pasa por pasa por esta resistencia R1 esta es I1 pues I1 la vamos a obtener como conocemos el voltaje en esa resistencia como están paralelo con estas dos todas tienen 15 voltios por lo tanto I1 es igual a por ley de ohm voltaje entre resistencia aquí hay 15 voltios entre la resistencia 15 ohms por lo tanto la corriente I1 que pasa por R1 es igual a 1 amperio entonces ya conocemos la corriente I1 entonces ¿cuál es la corriente I2-3? la corriente I2-3 es la corriente que pasa por esta resistencia R2-3 que si recuerdan era la suma de R2 con R3 pues vamos a obtenerla I2-3 que es la corriente que pasa por esta resistencia pues se divide el voltaje en esta resistencia que es 15 voltios entre el valor de la resistencia si dividen 15 entre 40 le va a dar 0.375 amperios entonces la corriente I2-3 es igual a 0.375 amperios entonces ya vamos a poder obtener la corriente total la corriente total pues es igual observen entre una corriente total por aquí se reparte por esta resistencia por esta resistencia y por esta resistencia por I1 pasan 1 amperio por R2-3 o sea esta corriente pasan 0.375 y por R4 pasan 3 amperios al sumar las 3 corrientes 3 más 1 más 0.375 nos da 4 nos da nos da igual a 4.375 porque la corriente total como les digo es la suma de estas 3 corrientes 1 más 0.375 más 3 amperios nos da 4.375 entonces estas 3 corrientes I1 I1 se viene por acá y llega a este nodo D lo vamos a llamar D luego también esta corriente llega pasa por R2-3 y llega a este nodo D y esta corriente I4 que pasa por R4 también llega llega al nodo D llegan las 3 al nodo D y aquí se encuentra la suma de las 3 corrientes que es la corriente total y sale esa corriente total que es 4.375 sale por el nodo D y pasa por R5 o sea por aquí va a pasar la corriente total que es 4.375 entonces vamos a poder saber el voltaje de R5 entonces vamos a aplicar la ley de Ohm por R5 pasan 4.375 amperios entonces vamos a por ley de Ohm vamos a conocer el voltaje V5 que está en la resistencia R5 y eso es multiplicando bueno para encontrar el voltaje es dividir no miento multiplicar corriente por resistencia vamos a multiplicar 10 Ohms por 4.375 amperios para conocer el voltaje en la resistencia de R5 y eso nos da igual a 43.75 voltios conocemos el voltaje en R5 ¿cómo funciona esto? bueno un voltaje total se reparte entre todas las resistencias ¿sí? entre estas 3 va a haber 15 voltios es decir entre los puntos C y D vamos a encontrar 15 voltios entre los puntos D y B encontramos 43.75 voltios entonces para encontrar el voltaje total pues dividimos los 15 voltios que hay entre C y D esos 15 voltios cada uno cada resistencia va a tener 15 voltios porque como están en paralelo todas tienen 15 voltios entonces con 15 voltios podemos conectar esta resistencia entonces 15 voltios voltaje total más el voltaje en esta resistencia R5 que es 43.75 voltios 15 más 43.75 es 58.75 voltios y este es el voltaje entre los puntos A y B ¿por qué? porque entre los puntos A y B hay 58.75 voltios voy a hacer la equivalencia de este circuito para que vean porque entre los puntos A y B está el voltaje total este circuito que está aquí es equivalente a este es lo mismo ¿sí? aquí el positivo va en este punto C y tenemos estos puntos C y D bueno entonces la corriente sale por el positivo una corriente total de 4.375 amperios se reparte en tres caminos por esta resistencia 15 ohms por esta suma de 40 ohms y por esta resistencia de 5 ohms bueno la corriente que que entró por estas tres resistencias va a salir al nodo D y esa misma corriente que es 4.375 va a pasar por esta R5 que es de 10 ohms ocasionando una caída de tensión ¿sí? por lo tanto como les dije entre los puntos A y D hay 15 voltios ¿sí? entonces si nosotros medimos el voltaje en esta resistencia R5 vamos a encontrar 43 punto ¿cuánto era? 43.75 voltios entonces el voltaje se reparte entre los puntos A y D y entre los puntos de esta resistencia ¿sí? por lo tanto si nosotros sumamos esos dos voltajes por ejemplo vamos a considerar que este es el punto A y este es el punto B ¿sí? o también aquí lo puedo poner acá el punto B es aquí entonces el punto A el voltaje que hay entre ahí es el voltaje de esta resistencia que es 15 voltios más el voltaje entre esta resistencia y eso es 58.75 la suma de esos dos voltajes entonces espero que este video les haya ayudado mucho ¿sí?